Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Rodri Zabato y bienvenidos al resumen de la etapa número 2 del Tour de los Alpes. Ahora sí nos metemos en todo lo que pasó, pero antes la victoria de Joffrey Bouchard en la etapa número 1 y así quedaba la general con 9 segundos, 11 y 15 segundos de diferencia sobre el francés. Acá está la etapa del día de hoy con un puerto de segunda categoría y otro puerto de primera. Largábamos con todo lo que teníamos ya que íbamos a tener un inicio bastante, bastante duro y una fuga, literalmente una fuga, unos escapados de primer nivel porque miren quiénes estaban. Superman López, Johnny Caicedo, Pavel Sivakov, Persteiner, había muchísimos, muchísimos corredores, Tim Aresman, Piccoli, pero la verdad que nombres que mayormente no sabemos y no podemos apreciar en una fuga. Se escapaba en solitario a 50 kilómetros el corredor del Ineos Grenadier. Sí, Pavel Sivakov, pero lastimosamente para él, para Johnny Caicedo y para Superman López que eran los que estaban ahí. Iba a aparecer con un gran, gran nivel tirando durante toda la carrera y comandando el Bahrein Mérida. Por delante no se quedaba solo y no iba a estar solo, sino que Tim Aresman, Persteiner y Michael Storer eran los que se le sumaban a la cabeza de carrera. Pero también, como un tremendo pesado, volvía a atacar Pavel Sivakov, que obviamente se notaba que estaba en un día pletórico para él y le seguía la rueda solamente Michael Storer. Pero como les decía antes, literalmente no había con quién pelearle hoy a todo el Bahrein Victorious porque miren cómo bajaba. Tenían unos 40 segundos más o menos de diferencia entre los de la cabeza de carrera y todo el Bahrein Victorious. Los con Peyo Bilbao a la cabeza mayormente eran los que le recortaban más de 40 segundos en la bajada del final. A 10 kilómetros los agarraban y demostraban el gran equipo que es. Con Santi Huitrago también ahí en ese gran equipo, con Mikel Landa comandando, pero lo de Peyo Bilbao en la bajada es realmente para asustarse. Nos íbamos al final de la carrera y por qué seguían tirando. Veíamos ahí por qué seguían tirando. Bueno, porque cortaban al líder de la carrera a Joffrey Bouchard sobre unos 40 segundos e iba a cambiar de líder totalmente. Entonces seguían y seguían tirando y obviamente pobre. El corredor del AG2R que ayer ganó iba a sufrir un poco en el día de hoy por perder esa camiseta. Ahora sí, nos vamos al final. Nos vamos a la definición. Y quién no iba a ganar, no se lo merecía la verdad. La punta de lanza que tiene Peyo Bilbao. No se lo iba a sacar nadie. Iba a ser la victoria para el gran, pero gran victoria al sprint y un gran nivel del equipo para demostrar que están acá y que quieren ir a por todo. También un gran trabajo de Esteban Chávez, Einer Rubio y Santi Huitrago entrando en el top 15 y no perdiendo ni un segundo sobre la victoria del español. También veíamos cómo llegaba pobre Joffrey Bouchard y perdía el liderato que le duró solamente un día. El top 10 de la etapa que quedó de la siguiente manera, con el primer lugar para Peyo Bilbao, segundo Romain Bardet, tercero Attila Walter, cuarto Félix Gall, quinto Eddie Dunbar, sexto Pavel Sivakov, séptimo que entra Esteban Chávez, octavo Mike Landa, noveno Richie Porte y décimo Einer Rubio para cerrar este top 10 el colombiano. Y en la general, cuidado porque tuvimos cambios y aparecen grandes nombres latinoamericanos. En el primer lugar aparece Peyo Bilbao, segundo Romain Bardet, tercero Attila Walter, cuarto Félix Gall a 16 segundos, quinto Pavel Sivakov, sexto Richie Porte, séptimo que aparece Esteban Chávez a 16 segundos, octavo Eddie Dunbar, también a 16 segundos y Einer Rubio. Y Santi Huitrago cerrando este top 10, también a 16 segundos. Así que nada, hasta acá el video de hoy, no se olviden de suscribirse que me ayuda muchísimo y tampoco se olviden que mañana seguimos con todo en la etapa número 3. Chau, yo soy Rodri Sábato, gracias por mirar el video y nosotros nos vemos en otra ocasión.